Hola, hola amigues, bueno vamos a leer la biblia En el capítulo 19, San Mateo 1 y 2, vamos a leer, en el nombre del Padre y el Espíritu Santo dice Aconteció que cuando Jesús terminó, estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá Al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí Bueno, vamos a leer, en el nombre del Padre y el Espíritu Santo dice así Señor, ven para que estés en los cielos, yo te doy gracias en Jesús por mi vida, Señor amado Por la vida de cada uno de mis amigos, de mi familia, de toda esa gente que está pasando ahorita problemas, Señor amado La dificultad de salud, Señor, en el nombre de Jesús, Dios amado Vengas tú orando en mi vida, en la vida de mi familia, en los amigos, en todos, Padre bendito celestial Yo sé que soy sana en el nombre de Jesús, yo lo declaro y doy testimonio de mi sanidad, Señor amado Porque tú eres un autor de excelencia, Señor Jesús Te lo pido, guárdame, quítame todo, Espíritu inmundo sobre mí, Dios amado Te lo suplico en el nombre de Jesús, Señor del cielo Gracias, Señor, y toda la hora de la hora sea para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén Mis amigos, yo les quiero decir de que, de que, le hice algo anterior Lo que les iba a hablar, de que a mí el domingo de pasado, hoy es 30 de junio 31, porque ahorita es una de madrugada Yo voy a hacer el video para que lo vean que, que ahorita lo estoy haciendo Pues Pues fue muy, ha sido muy difícil para mí Yo pensé lo que pasaba que era como un gripe Una gripe, dije yo, ah, normal Pero no me di cuenta de que son síntoma del virus Pero yo, doy gracias a Dios que me ha sanado Y, y pues, ustedes pueden Miren, no me ha quedado nada, no me ha hecho nada Para que vean como, como, como soy Porque la verdad No es fácil, no es fácil Y yo sé que si tú estás enfermo Dios te va a sanar, amén Dios es un Dios Yo siempre lo he dicho El doctor de excelencia La vida vale mucho Te das cuenta cuánto vale Ayer fue el seguro, vine a las 11 de la noche Habíamos como 200 personas en el seguro Que pasamos consultas Yo llegué como a las, me fui 10 y algo de la casa Llegado como a las 11 Al seguro Yo tomé videos porque tenía 7 horas Y no había pasado consultas Pero Doy gracias a Dios porque Por mi vida Porque Dios ha hecho la obra Y no hay nada Mejor que Es difícil Difícil, difícil Mi compañero Becherato murió ayer Yo le pregunté a los compañeros Que que era Entonces dijo que era Problema respiratorio Pero no Otra señora Le digo Ay, que bien Ya se va Para su casa Le digo No, me dijo Nosotros ingresamos a mi posto el sábado Y hoy me lo dan cuarto Me dijo Eso no es mentira Es una verdad Así es que Todas las personas que aparecen Tienen su disidencia renal De azúcar en la sangre De la De De la Hipertensión Gente respiratoria Señores adultos mayores Y toda esa persona que Eso Se está muriendo El diablo No está Junto Y lo que Quiero decir Que yo ayer En mi corazón O de esas personas Todos Y otros siendo Bien fuerte Y otros también Personas Les quería hablar De la palabra Quería decirles cosas Pero Igual si una lluvia No se escuchaba nada Pero eso A usted lo quiero compartir De que Dios Es el único El único Si está apartado De él Vuelvo en los caminos De él Y si nos toca irnos Pues que él nos lleve Que saluta de él Como dice En la biblia Que Cuando pasó El espíritu de muerte La gente puso Una cruz Con su sangre Para que el espíritu de muerte Lo tocara Así es que Yo le pido Que está pasando Por eso Una gripe Muy fuerte Lo que me dio a mí Los síntomas Primer día Dolor de cabeza Me dio calentura Muy fuerte Fuerte No se me quitó Hasta el día de ayer Se me ha quitado Me dio la boca amarga Todas las cosas La sentía amarga Horrible No te da apetito No comes Te da Una tos No te da respirar Horrible Un cansancio Dolor de hueso Te duele mucho Los huesos Así es que Esos son los síntomas Que me dieron a mí Pero cada que son diferentes Así es que Yo les dejo esto La palabra Como dice En el capítulo 2 Y le siguieron Grandes multitudes Y lo sanó allí Lo que me conmueve También cuando dice La Biblia Que fue sana Una muerte Flujo de sangre Y dice Y dice esta mujer Que fue En la multitud Y no Él no No supo De tanta gente Que había No supo Y esta mujer Que tenía un flujo De sangre Que no aguantaba Tenía por años De tener eso Lo tocó Dice Y con el borde De su mato Que se fue Sana Si tú tienes fe Si tú le pides A Dios Dice Salamanza Si tan solo Tocara el borde De su mato Si tan solo Pudiera mirar Su rostro La voy a buscar La base Se la voy a poner Una base Muy linda Así es que Yo en un sueño Me miraba Precándole A los niños De maestro En mi casa Así es que Yo Todo lo que hay En mi corazón Es para La gloria de Dios Y pues Jesús Cuando pasaba Por la ciudad Susano Ciego Paralítico Enfermo Cojo De todo Y dice Que solo De todas estas personas Solo Son pocas Las que le damos Gracias a Dios Porque yo en mi caso Le doy gracias Porque como le digo Me di cuenta Que no Era una gripe Como Es tremendo Así es que Cuídense No salgan Eso en verdad En mi caso Se lo digo Por experiencia En mi caso Me ha pasado Así que este video Es De como De como estoy Porque No me he puesto Me maquillado No me he puesto A brillo Nada Así Y adelgazado Estoy más Delgada Yo he perdido Peso Porque no da Hambre No da Hambre No da Hambre Pero En el nombre De Dios Que soy sana Como le digo Pídenle a Dios Dios Es el sanador Dios ha hecho El mismo milagro De ayer Hoy y siempre Por los siglos De los siglos Dice la palabra Así es que Mi deseo Es servirle Como yo lo hacía Antes lo hacía Ya lo he hecho He sido maestra dominical Servidora Diaconisa Anfitriona De todo Así es que Ahí estamos Dios me lo bendiga Besos Los quiero mucho